El cielo se ve mucho más hermoso Cuando lo veo en el reflejo de tus ojos Y a los que dicen que nada es perfecto Es porque no te han conocido aún Toda una vida te seguiría Para estar junto a ti y hacerte feliz Nunca en mi vida me separaría de ti Y, y, bebé, dime que sí Se ha vuelto un gris o extrañarte Dime que sí Me estoy muriendo por besarte No dime que sí Anhelo acariciarte Solo a ti que sí Amanezco con ganas de verte Siempre Con el deseo de hacerte sonreír No hay espacio libre en mi mente No, no, no Porque solamente pienso en ti Toda una vida te seguiría Para estar junto a ti y hacerte feliz Nunca en mi vida me separaría de ti Dime que sí Dime que sí Se ha vuelto un gris o extrañarte Dime que sí Me estoy muriendo por besarte Dime que sí Anhelo acariciarte Solo di que sí Toda una vida te seguiría Para estar junto a ti y hacerte feliz Nunca en mi vida te separaría de ti Dime que sí Te ha vuelto un piso extrañarte Dime que sí Me estoy muriendo por besarte Dime que sí Anhelo acariciarte Solo di que sí Te ha vuelto un piso extrañarte